Buenos días Víctor, ¿dónde estás? Víctor Víctor ¿Qué estás haciendo? Pero, pero Víctor, no puedo salir Pero Reus, ¿qué haces ahí dentro? Y tú, ¿qué haces ahí fuera? Pues porque, ¿no te das cuenta que el mundo se acaba de torcer? Pero, que claro que me doy Un momento, que tengo que salir ¿Cómo salgo de aquí? A ver, pues hazte un agujero Un agujero en la piedra, ¿no? En la piedra, un agujero Nunca se te ha girado el mundo así No, ¿y a ti sí? No, tampoco, pero que como no me fui a dormir Pues, ¿sabes? Estaba mientras se miraba Víctor, ¿dónde estás? Fue como un terremoto muy grande Te estoy intentando hacer un agujero para rescatarte Pero si estoy aquí, ¿dónde estás tú? Ah, ahí está, hola Que no ven mis cultivos Que se van a caer Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha dado la vuelta al mundo? Pues, ¿por qué es la rotación? No te lo aplicaron en el colegio Que la tierra da vueltas Pero, fíjate que el agua va para abajo también ¡No! ¡Me escultivo! ¡Baja, Víctor, baja! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh! ¡Estoy bajado! ¡Estoy bajado! ¡Claro que has bajado! ¡Eh, loco! Soy tan pro que me podría pasar el Minecraft hasta con el mapa así ¡No! ¿Lo pasamos? ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, venga, 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 venga! Vale, habría que buscar la herrería porque no tengo nada ¡Loco, mira el trigo! ¡Mira el trigo! ¿Y esto? ¡Mira, Isos! ¡Madre mía, vale! ¡La herrería! ¿Dónde está la herrería? Eh, sí, ¿tú te crees que estoy viendo algo con todas las casas al revés, no? A ver, ven, pero vamos a buscarla por aquí, tiene que estar ¿Dónde está? ¿Es esto? No lo sé, a ver ¡Creo que no! Vale, no es esto ¿No es eso, no? Esto no es Tenemos que intentar encontrar, tampoco encontrar un cofre Eh, en la casa donde estábamos había un cofre ¿En serio? No lo he abierto, no ¡Madre mía! ¡Qué paquete! Vale, mira, estos bloques se pillan súper rápido ¿Puedo pillar de estos bloques? ¡Ah, vale, sí, sí! Agarra, 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 agarra esto, agarra esto ¡Ah, hombre, claro, para subir más rápido! Vale, yo agarro unos cuantos ¡Hala, mira, Riu! ¡Dime! ¡Nueve patatas! Si rompes un cultivo caen todos, mira, rompen los de arriba ¿Ah, sí? Voy, voy, voy Sí, sí, sí Vale Voy, a ver ¡Sube, sube! Quiero hacerlo yo, quiero hacerlo yo ¡Sube! Quiero hacerlo yo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale! ¡Eh! Te llevas un semiento de un alchac ¡Qué suerte! ¡Pero que se ha roto todo! ¡Claro! ¿Qué esperabas? Todo el mundo al revés La clave va hacia abajo ¡Ame un puente! ¡Ame un puente! No puedo Madre mía, allí pareces nuevo, ¿eh? Hombre, soy nuevo en jugar a Minecraft con el bloque al revés Con el mundo al revés Ya ¡Eh, perdáis los animales! ¡Es verdad! ¿No hay animales? Han pasado a mejor vida los animales ¡Y ahora se puede llover! ¡Pues estoy abriendo al revés! ¡Ah, mira, pero estos son bloques de heno para hacer pan! Sí, a ver, píllalo Píllalos, anda Píllalos, píllalos ¡Cuidado! Agua, agua, agua ¡Ah, bueno, pero podemos subir! ¡Eh! Es como una cabeza ¡Rius, pétete por aquí! ¡Eh! What the fuck, Rius, 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 Rius ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Que me muevo! ¡Me muevo! ¡Mira, mira, mira! ¡Muente! ¡Muy, muy! ¡Dime! ¡Ahí! ¿Has entrado? ¿Sí, estoy aquí? ¡Ah, vale! Podemos entrar por aquí Podemos subir ¿Pero qué dices? ¡Que nos vamos a ahogar! Quiero que se... Vale, no se puede ¡Que nos ahogamos! ¡Que nos ahogamos! ¡Que nos ahogamos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede, Rius! ¡Ritor San! ¡Vamos a romper la arena! ¡No! ¡Quiero que se rompa la arena! ¡Ven aquí! ¡A medio corazón! ¡Uh! Estuvo cerca Vale, voy a romper la arena ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira que es pro! Pero que no podemos subir por aquí, tontorrón ¿No lo estás viendo que no? Eh... Es verdad He pensado al principio, mi amor No, no se puede No se... ¡Perdone! ¡No pongas ese bloque ahí, tonto! ¡Joder, macho! ¡No nos vamos a pasar Minecraft en la vida, ¿eh? ¿Así? ¡Sí! ¡No nos vamos a pasar Minecraft! Confía que yo me... Rius, que te vas a morir Puedo picar la piedra esta de la casa ¡Ah, eso! Pica la piedra y agarramos el cofre de dentro A ver qué había dentro A ver, a ver, a ver A ver qué había dentro ¡Comida! ¡Oh, manzanitas! Y patatas ¡Uh! ¡Vale! Tengo 34 patatotes 34 patatotes ¡Vale! Coge una cama por si acaso también Pero... Espérate Antes de la cama ¿Por qué no cocinamos las patatas? Para no pasar hambre Vale, pues haz un... Haz un horno No, no Espera ¿Y las minas? ¿Cómo serán? Es verdad Las minas eran como en el juego No, he tenido una idea He tenido una idea ¡Víctor! ¿Qué? Ven, 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 ven Sube, sube aquí Sube aquí ¿A dónde? Que no podemos subir Que al cielo no hay minas Fíjate, fíjate En el otro sitio, ¿vale? En la parte plana del otro lado Arriba Hay un límite ¿Tú crees que si podemos subir arriba Llegaremos al límite Y veremos las minas? Que se ha girado todo el mundo de Minecraft Y no se ha renderizado la parte de arriba Y por lo tanto Tú dices que se verá el diamante ¡Claro! No sé yo, eh, Rius Arriba, arriba, arriba Ahí estamos Tenía razón Tenía razón Espera, ¿se pueden ver todos los minerales? ¡Claro! ¡El hierro! ¡El hierro! ¡Claro que sí, Víctor! Soy el mejor Soy el más inteligente ¡No estoy pillando! ¡La primera vez que Rius hace algo inteligente! Bien pensado, Woody ¿Hay más? ¿Hay más? Hay más hierro, hay más hierro Agarra Agarra Necesitamos los minerales chungos El carbón y el hierro Vale ¿Aquí hay más hierro? ¡Hazme un pico! ¡Hazme un pico! Vale, vale Te doy el pico Si quieres Y vas pillando los minerales ¡Venga, dame, 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 dame! Vale, yo voy a pillar madera Eres lo más, eres lo más, Víctor Pero aquí trabajo en equipo ¡Qué locura! Yo voy pillando hierro, ¿vale? Vale, vale Y espera, ¿podríamos pillar diamantes? ¿Se verán los diamantes? Hombre, si hay diamantes en esta parte justo, sí Ah, porque se ha hecho un corte transversal Bueno, transversal Llámale el corte transversal O llámale que no se ha renderizado más mapa ¿Estás quemando el carbón? O sea, el hierro No, estoy quemando el hierro Pero no, el carbón El carbón también Mmm... Pues no hay diamante No hay diamante aquí A lo mejor hay que buscarlo Espérate, ¿eh? Sí, pues yo estoy haciendo así una... Visiopultura Hay un poquito aquí de redstone Un poquito de... De hierro Tal vez por el otro lado ¡Eh! ¡Aquí de azul! ¡Aquí de azul! ¡Ay, no! Es lápiz, la azul ¡Eh! ¡Oro! ¡Y aquí esmeralda! ¡Oro! Hay un montón de cosas, loco Vale, vale Pilla tú, Loro Pilla tú, Loro Pero con el de piedra no puedo, Loro Ah, vale Ah, bueno Pues entonces pilla... Se estaba fundiendo el hierro Y es que me he ido a explorar, loco Bueno, bueno Oye, ¿es haciendo de noche o no? ¿Es que? Me he ido a explorar ¿Cómo que de noche? Si acabábamos de despertar Escuchame una cosa Eh, aquí arriba Si van a salir... Si van a salir monstruos, eh ¿Por qué? Eh, porque aquí es plano Y no se caen para abajo No fastidies Es que es verdad Claro ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Intentar hacer una base o algo para dormir Me está agarrando más hierro Me está agarrando más hierro Para poder hacernos amaduras Mira, yo vuelvo Yo no me la juego Eh, ¿qué está haciendo de noche? Hago dos picos de hierro Si, ¿no? Eh, claro Dos picos de hierro para los dos Vale Uno y dos Toma Ahí ¿Un agujero para dormir? ¿Un pollo o un topo? Eh, soy un topollo Ya, voy Un foto Vale Ahí está Pon tu cama Vale, vale La pongo Ahí está Buenas noches Buenas noches A dormir Que venga Zombies Corre, duérmete Corre, corre, corre Cierra los ojos Ahí estamos Ay, qué nochecita me ha dado Han salido Vale, han salido zombies Han salido Han salido Han salido zombies ¡Hasta! ¡Está lleno! Cuidado Cuidado, cuidado Lo podemos matar Lo podemos matar A ver si sale un arco A ver si sale un arco Vamos Oh En verdad En verdad Una de estas no sé Habrá que matar bichos Para poder conseguir un arco O algo No, no, no Yo no voy a matar Yo soy pacífico Diamante Vale, vale, vale Pero espérate Que estoy poniendo hierro ¿Cómo me voy a ir? Ostras Lo agarro, lo agarro Lo agarro A ver lo de bach Claro, claro Lo puedo agarrar Cinco Cinco diamantes Más diamantes Ah, no, no es diamante O si es diamante esto ¿Y qué es? Sí, diamante Más diamante Vale, yo pillo la comida Pero tú no tienes comida ¿Cómo estás sobreviviendo? Si tengo comida Los de los cofres Ah, vale Que tenía aquí pan y manzana Vale, aquí hay Ah, vale, sí, sí Una mina natural Una mina natural Madre mía, para llegar ahí Me voy a morir Pusto, pero está lleno de monstruos No sé yo si fiarme De meterme aquí, eh Fíjate, fíjate No, no me voy a fiar Hasta que no vengas, no Sí, hombre Que no va a pasar nada Sí, que es lo máximo Que puede pasar Que me mate Dame palos, dame palos Toma No, pero palos de madera Un palazo Vale, de palos Pichao Toma Ahora sí Esto es un buen palazo Que me tienes palos Soy loco Que te mato Que te mato Mato, 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 mato Vale, vale Pero es solo un pico, eh No me seas paquete Vale, voy a No, solo uno ¿Cómo voy a hacer dos? Y Y Viniendo de ti Uy, he hecho dos Es broma, es broma, es broma Es broma, es broma Vale, vale, vale Estabas viendo mi ira Mi ira ahora mismo hecha Minecraft Vale Vale Mira, de hecho yo hago armaduras de hierro Vale Vale, agarro más hierro yo también O voy a por más diamante Oh, podemos ir a la mina Porque podemos encontrar más diamante Por eso, pero sí Pero hay que hacer una espada de diamante O una espada de hierro, eh Vale, vale Pues haz una espadita de diamante ¿Hago espada de diamante? Sí Venga, va Ahí está Pero dos espadas o una Nah, sí, haz dos Pues dale más palos Toma Ahí está Sí Vale Y hago dos espadas de diamante Ahí está Toma Para ti Víctor, ven un momento Ven Mira lo que hay ahí El portal a LED Es el portal de LED Solo hay que encontrar las enderpearls Sí, sí, sí Qué fácil Espera Vamos Espera Espera Tengo una idea para encontrar las enderpearls Si el nether está de lado Tal vez está todo ahí concentrado ¿Dónde? Ya me lo he dicho No sé He inventado Pero no te he olvidado No, sí, claro Que la teoría ha salido un poquito así rara Sí, sí No se me ha explicado muy bien, eh Venga, agarra Haz los Haz los Salas maduras Vale Tengo doce de pan Toma los cuantos Pero no me metas prisa A ver ¿Tú qué necesitas? Eh... Pantalones y pies Están metiendo una prisa Que te estoy flipando Pantalones y pies Ya voy full Eh... Pantalones y pies Y yo... Ah, sí Yo es que me gusta llevar los pies al aire Vale, tengo tres Tres de diamante más ¿Qué hago con ellos? Eh... Guárdatelos Guárdatelos Y que no se te caigan Vale Vale, pues vamos a la mina 346 minutos más tarde Hay que coger un cubo de agua Y hacer el portal al nether Venga Venga, Víctor Sigue picando ¿Cuántos tienes? Me falta uno Me falta uno Ahí estamos Pues ya podemos Cinco Venga, adoló, adoló, adoló Vale Una, dos, tres A ver Eh... Te toca Uno, dos Pin, pa Y pum Ahí está Pero... Tenemos un problema No tenemos un mechero Tengo pedernal Ah, vale Qué grande Vale, pues toma Uno de hierro Uno de hierro Hasta ahí el mecherito El mecherito Antes de que se haga de noche, loco Y tres Dos Uno No Vámonos al nether No, vamos Por un momento me ha asustado, Víctor Por un momento me ha asustado Está todo de lado Venga, Víctor Vamos, Víctor Sí, bueno, claro Vamos, Víctor Vamos, Víctor Hay que hacer un caminito para arriba Eh Aquí, Castillo Me voy a por los blazes Me voy a por los blazes Me voy a por los blazes Eh, aquí hay A tu izquierda Aquí a tu izquierda Mira que hay uno Pero cómo le vamos a matar Mira una varita Una vara Vale, bueno, bueno ¿Cuánto le hace falta? Pues seis ¿Seis? Sí Y aquí se ha espado una A ver, espado una Vale A ver, pero aquí hay un montón de... A por ellos Dale, 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 dale Después de matar a 750.335.000 blazers Víctor, ¿cuántas varitas tienes? Yo tengo cuatro Yo tengo dos Ya está Vale Vámonos Vale, y es de noche Es de noche Es como que perfecto Es como que perfecto Aquí tenemos que matar a Enderman Quiero por los Enderman Es verdad Están en las minas Vámonos Vámonos Después de matar a millones y millones de Enderman Y millones Ahora sí, Víctor Tengo cuatro ¿Tú cuántos tienes? Vale, vale, vale Espérate Que tengo que matar a este Yo ahora mismo No me ha dado Tengo ocho solo ¿Cuántos? Ocho Ah, no, ya está Yo tengo cuatro Vale, vale, vale Podemos ir Podemos irnos directamente Pues venga, vamos Arriba Arriba Se lo ha hecho de día ya Estación de día Estación de día Es como que todo Todo quiere que ganemos en los Minecraft Vale, Víctor Hay que hacer un puente Hay que hacer un puente para ir Con agua ¿Tienes agua? No ¿Cómo voy a hacer un puente con agua? No Hay que hacer un puente Y luego tirar agua Para poder bajar Vale, vale Ve haciendo todo el puente Toma Pilla esto Dame Vale Vale, gracias Pero pilla Es que te he puesto ahí más bloques Ah Voy a poner el agua Venga, vayas a poner el agua Vayas a poner el agua Voy a hacer el puente Y necesitamos comida Tengo, tengo, tengo ¿Tienes? Vale, vale, vale Venga, voy a hacer el puente Estoy haciendo el puente Mis años de Bed Wars Y de Sky Wars Tienen que funcionar para algo Vamos, Víctor Estoy a punto de llegar Eres mi gran amigo Vamos, ya lo sé yo eso A ver, hace más bloques Oye, pero si nos estamos quedando ¿Tú no tenías bloques? Sí Venga ya ¿Qué haces? Aquí, hacer un cuadrado aquí Para que pones el agua Te queda un montón, ¿no? ¿Qué dices? Venga, va, Víctor Para abajo Vamos Vamos Aún no hemos llegado, es verdad Víctor No quites el agua Pues ahora tendremos que llegar Por... Vamos Por nariz Por manolete Hombre, no nos queda otra Hombre, cuando estemos un poquito más cerca saltamos Vale, voy a hacer un waterdrop Voy a hacer un waterdrop Vale, Reus Tírate Qué pico Sí, Víctor El waterdrop Qué pico Pero... Se ha buggeado el Minecraft Se ha buggeado el Minecraft, ¿no? Qué conas más tontas, la verdad Voy a quitar el agua Y no Venga, vamos Pon aquí los ojos Sí, claro Pues si no tengo ninguno Hay que hacerlos Ah, vale Pues toma Toma los ojos A ver Las perlas de él Bueno, hazlo tú Hazlo tú No era tan bueno Pasándote Minecraft Bueno, venga, va Pues ponme la mesa de crafteo Vale, vale, vale Ya está Oh, ya está Tengo 12 Pim, pam, pum Pim, pam, pum Y el último Ahí estamos Es una fiesta Sí, señor Vámonos Vamos Uy, casi No tenemos bloques ya Yo tengo, yo tengo, yo tengo Yo creo que el dragón también está de lado No, creo que el dragón no está de lado No, no, el dragón no está de lado Mira, no le he mirado yo Lo he mirado yo Lo he mirado yo Pero para que lo miras Para que lo miras Que viene el dragón Que viene el dragón Ay, me ha pegado el dragón una leche Vale Voy a empezar a romper Voy a empezar a romper cosas Vale, vale Yo también, yo también Deja un profesional Dele Deja el profesional también aquí Pues es malo, Chimo Que está fallando las flechas He fallado Ahí está uno Ahí, bueno, ahí, bueno Toma Ahí estamos dos Vale, yo rompí otra Pero que no mires a los A los Enderman, tonto Pero que no Pero que me miran ellos a mí Estoy guapo ¡Eh! Ahí estamos, otro más Vale, Víctor Voy a subir aquí, ¿vale? Para romper el de este ¿Quién? Tengo 17 bloques ¿Dónde? Te voy a subir aquí a una torre de estas Para romper el faro Víjate Vale ¡Quítate! ¡Eplosionalo! ¡Eplosionalo! ¡Pero quítate! ¡Eplosionalo ya! ¡Francisco! ¡Bergolini! Pero que malo es Que mal Pero ¿Cómo es tan malo? ¿Pero? ¡No le doy! Lo hago yo ¡Cuidado! Víctor que te ha disparado ¡A por el dragón! ¡A por el dragón! ¡What el dragón! ¡Ahora sí! ¡A por el dragón! Vaya, Víctor Te lo dejo a ti Sí, déjame a mí el dragón ¡Ado, Neus! Claro que sí Tú piensas tú que yo puedo con el dragón solo Sí, que sí, que sí, que sí Que yo voy a llegar Yo llegaré Pero es que aún tardan un ratito Tengo que cruzar con... Confío en ti Confío en ti, Víctor No, 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 yo confío ¡Ahí está! ¡Me estoy pegando al dragón! ¡Me estoy pegando al dragón! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Qué maldito dragón! ¡Ese pacífico! ¡Tiene que morir! ¡Tiene que morir! ¡Tiene que morir! Vale, vale, vale Le he quitado un cuarto de vida Un cuarto de vida Llegamos a estar los dos Lo reventamos Llegamos a estar los dos 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 Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos ¡Muy como Jesucristo! A ver si vuelvo a bajar ¡A ver si vuelvo a bajar! ¡MUCA LO MATARÁN! ¡Claro que no! ¡Ahí está! ¡Vamos a trabajar! ¡Dale, Víctor! Llegamos ¡Vale, media vida! ¡Media vida! ¡No, no! ¡Estoy con flechazos! ¡Estoy con flechazos! No sé yo si los flechazos Es la mejor opción, ¿eh? No, no sé yo si los hayamos ¡Ah! ¡Que aún quedan! ¡No es verdad! ¿Por qué me has dicho que quedaban? ¡Pues póngate el... ¡El! Vale, revítalo, revítalo Lo estoy rompiendo, estoy rompiendo ¡Vale! ¡Dale, Víctor! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡He roto los... ¡Vale! ¡Cuidado! ¡El Enderman! ¡El Enderman! No, el Enderman no te puede matar Si no te va a matar el dragón No te puede matarlo en el dragón ¡Vale, vale, vale! ¡Me he quedado sin flecha! ¡Ah, no! ¡Me quedan dos! ¡Me quedan dos! Vale, está bajando hacia el dragón otra vez ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí...! ¡Ya, sí, 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 sí! ¡Vamos, Víctor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, que tenemos que ganar! ¡Garamos! ¡Garamos, Minecraft! ¡Garamos, Minecraft! ¡Puedo atar el Minecraft! ¡Sí! 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 ¡Qué buena, chaval! ¡Sí, Vector! ¡El Minecraft va al revés! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Muere, muere! ¡No me pasa el Minecraft! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere, muere!